Este es flash Buenas noches, soy el profesor de las Huertas. Nos encontramos en el Centro de Investigaciones del Carnaval de Vecindario. Voy a estar investigando cada uno de los actos del Carnaval de Vecindario. Hemos estado en algunos carnavales de los colegios de vecindario. Hemos estado en el Centro de Investigaciones del Carnaval de Vecindario. Hemos estado en el Centro de Investigaciones del Carnaval de Vecindario. ¡Gracias! En mi pensamiento de hoy voy a hablar de las murgas. Las murgas son divertidas, un humor sano, incluso desenfadados. En el municipio de Santa Lucía tenemos una gran murga que se llama Las Meliquitulis y estuvieron por cierto en el Carnaval de las Palmas y de la Vida Huímez. Yo desde aquí animo y apoyo a todas las murgas, incluso estoy pensando de dejar de ser científico para hacerme murguero. Tenemos un debate muy moderado, para eso tenemos dos grandes moderadores. Tenemos a un gran experto, un gran doctor, él es el doctor Martínez, Manzanares Martínez, que es director de la revista Majadasero. Buenas noches, doctor Manzanares Martínez. Buenas noches y gracias por invitarme a tu espacio, profesor de las Huertas. Y a su lado tenemos al académico Ramírez, que es demasiado experto. Buenas noches, académico. Buenas noches, buenas noches a todos. La paz esté con ustedes. Buenas noches, académico. Que hoy va a tratar del empleo, ¿no? Sí, del empleo. Pero a mí me gustaría, antes de comenzar, académico Ramírez, preguntarle por qué lleva usted un sistema de microfonía diferente al resto de los tertulianos. ¿Es usted especial o no? No, yo soy mejor que nadie y me gusta hablar desde la oratoria, desde un estrado. Entonces estoy hablando a un estrado, a esta audiencia. No me gusta el micro de aquí, anticuado, de corbata. Me gusta hablar así, a un estrado. Empleo. Bueno, vamos realmente a lo interesante, profesor, si le parece. Sí, sí, sí. Perfectamente ha definido usted el tema, va sobre el empleo. Y como bien ha dicho el profesor de las Huertas... Hay un caso, hay un caso. Me han informado de un caso. Soy director de la revista Majada Cero. Bien. En la que, en el número concretamente, 2.341, lo tengo por aquí, y ha venido muy documentado. Yo tengo la versión de bolsillo, que es más corta. Mírala aquí, la versión de bolsillo. Perdón, no me interrumpa. Tengo varias documentaciones en las que se atestigua precisamente el avistamiento, el escalofriante y asombroso caso de un chico joven que asegura haber visto un puesto de trabajo. Yo tengo bastante documentación para rebatirle lo que yo ya sé usted que me va a decir, pero traigo suficiente documentación. Trabajo hay, lo que no hay es búsqueda de trabajo, pero trabajo hay. Pues estamos hablando concretamente, perdone que le dé datos, de un chico joven de unos 32 años, que asegura que una noche de invierno, mientras paseaba por el Barranco de las Pajas, asegura haber avistado un puesto de trabajo. Él asegura que un señor de la zona del Barranco de las Pajas llegó hacia él y le ofreció un puesto de trabajo. Hay varios testigos que aseguran haber hablado con ese señor, haber hablado con ese chico, y dicen que es cierto el caso. Yo como buen orador que soy, quiero parar el debate aquí porque tengo prisa que me están esperando. No es mi cometido, puedo hablar de empleo largo y tendido, pero es mi cometido. No, me están esperando, sí, me están esperando para que lo tengo, que lo traje aquí, para almorzar, porque no he almorzado. Esto, esto sabe lo que quiere decir, profesor, que no tiene argumentos. Y quiero acabar, quiero acabar el debate aquí. No tiene argumentos y se pone a parar la manzana. Me gusta la manzana, pero no es el momento. Le voy a enseñar un truco. Estamos hablando, porque usted se lo está tomando a cachondeo, y es un caso muy serio, único y asombroso, escalofriante, sobre el avistamiento. Bueno, siga usted pelando la manzana, si a usted le parece, yo le sigo dando datos. Usted se cabreo, doctor. Me cabreo porque aquí, cuando no traemos las cosas preparadas, los temas preparados, pues se pela una manzana, como yo me puedo poner ahora a hacer una naranjada. ¿Se imagina entonces? Me imagino. Pues no, pues el programa no va así. Pues nada, que pasen las horas, que pasen las horas, los televidentes están en su casa, y el señor está pelando la manzana. Demos un trozo a ver si está buena. Es golden. Buena está, ¿eh? Hombre, hay que reconocer que es una buena manzana. No sé si será el perroco de las pajas, pero estamos antebordando. Lo he convencido, a que no hay problemas con el empleo. Coja, coja manzana. Pues la verdad que no sé yo si el caso este del empleo... ¿Dice usted que hay bastante empleo? Recogiendo manzana, sí. Yo por mí puedo determinar cuando quiera. O quiere que nos comamos toda la manzana. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues mire usted, este miércoles comienza el carnaval de vecindario, a las siete y media, carnaval de los mayores y pregón. Y ya estamos preparando el programa de mañana. Y nos despedimos desde el centro de investigaciones del carnaval de vecindario. ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete al canal!